Cámara de Comercio Hispana de Utah Hola, yo soy Jesús Ruiz y soy el propietario del Señor Pollo Mexican Grill. Los invitamos para que prueben y comprueben que tenemos el mejor pollo asado estilo Sinaloa en Utah. También contamos con más variedad de comida, como los únicos y riquísimos tamales de elote, puerco, pollo y rajas, entre otros tacos, burritos, quesadillas y más. Tenemos la más alta calidad de comida, producto fresco, para que disfrute al máximo. Los esperamos. Con honestidad y vocación de servicio, impulsamos el crecimiento de tu negocio. Cámara de Comercio Hispana de Utah. ¡Gracias!